hola muy buenos días amigos muy buenos días aquí venimos entrando a cananea bueno este video va dedicado a un amiguito que me pidió de favor tomara un video de cananea y pues la verdad cananea ha crecido demasiado pues ahí vamos disfruten el video y 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 a ver si ustedes pueden distinguir enfrente está una montaña y es una mina y lo que han hecho ahí creo que es cobre lo que hay un pozo de mineral entonces si siguen ustedes la montaña como está quedando de la forma que la están trabajando y 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 es cierto nunca he tomado video de aquí de cananea verdad es la primera vez y no sé por qué se me ha escapado y 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